Bueno, puede haber una relación, pero hay que ver por qué uno determina ciertas circunstancias y se da por hecho algo que a lo mejor no ocurrió de esa manera. Puede que haya ocurrido un abandono desde el punto de vista de cómo lo observamos o cómo los demás han observado esa situación, lo que no significa que su abuelo haya abandonado. Probablemente la persona que vivió esa experiencia se haya sentido abandonada, lo que no significa que la otra persona, que sería el abuelo, lo haya abandonado o haya hecho abandono. Siempre es la experiencia de cómo se vive el acontecimiento. No es el hecho, no es el acontecimiento en sí que va a marcar un conflicto determinado, sino que es cómo se vive, cómo se representa, cuál es la representación de ese acontecimiento. O sea que yo no podría decir si realmente eso ha ocurrido. Puede ser que haya ocurrido desde el punto de vista de que cualquier persona puede observar esos acontecimientos desde el exterior. Pero lo que pasa a nivel emocional es distinto. Puede tener una relación, claro que sí. Porque si ese acontecimiento del abandono de su abuelo representó algo significativo, puede que esa emoción significativa esté todavía desde el subconsciente produciendo un estrés inconsciente. Y ese estrés inconsciente lo que hace es atraer esos acontecimientos y en esos acontecimientos van a aparecer actores, como por ejemplo podrían ser estos extranjeros que aparecen en la vida de esa persona, aparecen en forma sincrónica para colaborar con la realidad emocional de esa persona. Y esa realidad emocional tiene que ver con experiencias de otros. Probablemente en el subconsciente esté esa experiencia del abandono. No porque alguien haya abandonado, sino porque alguien se haya sentido abandonado. Y esa experiencia puede estar en el subconsciente y puede viajar a través de los genes. En la molécula de la herencia puede estar esa experiencia que no fue descargada, que no fue liberada todavía. Y ella, por alguna razón, sigue reproduciendo esos traumas que no fueron vividos por ella particularmente. Pero evidentemente el hecho de encontrarse con estos extranjeros y que no tengan un cierto compromiso, debe ser que estos extranjeros colaboran de alguna manera con la realidad emocional de esta persona. Lo que quiero decir con esto es que uno atrae esa realidad. Finalmente uno atrae ese tipo de acontecimientos y ese tipo de personas. ¿Por qué lo hace uno? Porque necesita resolver los traumas de otro. Entonces, ¿qué significa esta reunión con estos extranjeros y estas emociones? La cita con el propio trauma de algún integrante del linaje o de la familia. Gracias. 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 Gracias.